La industria estaba limitada en ese entonces por parte de inversión extranjera a que fuera únicamente para capital nacional, que era una situación muy difícil de lograr para poder avanzar desde el punto de vista de la industria. Nos integramos con varias empresas, líderes de la industria de la computación, para reestablecer una relación con el gobierno y que nos facilitara el establecimiento de esas plantas de ensamble. La participación consistía en ver qué era lo que podíamos hacer desde el punto de vista aduanal incorporado a la situación económica del país y al desarrollo para poder establecer plantas de manufactura en el país y dedicarse al ensamble de sistemas de compra. Finalmente fue algo que se les hizo ver al gabinete del presidente de la Madrid en ese entonces y a su regreso tuvieron que hacer una serie de modificaciones en las cuales se tuvo que ampliar los programas existentes para el establecimiento de la industria de la informática que fue evolucionando, estamos hablando ya de 30 o tal vez casi 40 años de lo que hemos avanzado a lo que es ahora. La explosión, el boom que tuvieron lo podemos ver ahora en todas partes, las telecomunicaciones, de la informática, son industrias ligadas, son actividades ligadas y que nos permiten pues estar en contacto con todo el mundo. Entonces se liberó la restricción que había, entre otras, para el establecimiento de ese tipo de empresas a que pudieran fabricar ese tipo de productos y se hizo extensivo abiertamente a todas las marcas o todas las empresas líderes que tenemos actualmente en el mundo. Gracias por ver el video. Tuvimos una gran influencia a los agentes aduanales porque también incorporamos desde un principio la cuestión de la situación de los programas maquiladora, Pitex que fueron evolucionando sucesivamente a lo que tenemos ahora industrias IMEX y todo lo demás que empezó siguiendo principalmente para la situación de la importación temporal libre de impuestos de todos los insumos que eran necesarios para grabar ese tipo de productos. Contribuyó a que ese equipo se lograra el triunfo que tenemos ahora como coadyuvantes, como colaboradores del gobierno para poder sacar una situación benéfica para el país y para todos los mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!